Se intenta poner bien con piel con los padres y que haya el contacto en sala de partos ya. Si son niños que nacen vigorosos y que no tienen ninguna complicación, pues ya en sala de partos van a estar bien con piel, si la mamá todavía no puede, pues con el papá o con la otra mamá o con el acompañante que ellos decidan. En el caso de que al nacer sea muy chiquitín y que haya que estabilizarlo y subir a la unidad neonatal sin poder hacer un contacto piel con piel en sala de partos, pues lo que se hace es que viene el acompañante con nosotros, entonces se le enseña dónde van hasta ahora ubicados, se estabiliza al recién nacido y en cuanto se puede, lo antes posible, ya empezamos con el contacto piel con piel que para nosotros debería ser el máximo número de horas posibles al día, porque forma parte del tratamiento. Lo mismo que llevar un antibiótico si es que lo necesita o una alimentación es el piel con piel con el recién nacido. Y aquí Jordi, por ejemplo, nos dice, siguiendo esto, que si existen unos cuidados específicos para el recién nacido prematuro. Pues sí, existen unos cuidados específicos dependiendo de cada caso, de cada niño, qué cuidado va a necesitar, si tiene alguna pequeña dificultad para respirar, pues se le hará un cuidado específico, pero existen los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia. En el desarrollo, pues son cuerpecitos que son inmaduros, su cerebro está en construcción, sus órganos también, este cerebro para que se forme de forma correcta necesitamos protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Lo protegemos por el que no haya agentes externos, como la luz y el sonido, o que se nos estrese el recién nacido demasiado. Para esto formamos a la familia, para que también colaboren estos cuidados. Y los cuidados centrados en la familia, quiere decir que ellos van a participar en todos los cuidados del recién nacido y incidir en el piel con piel. Yo creo que aquí, no sé si a ti te gustaría, pero a mí sí que ella nos explicara cómo se sentía cuando podía hacer el piel con piel con Rita y con Inés. Sí, yo creo que, como bien dice Estefania, el piel con piel es básico. Yo en mi caso lo hacía cada día, me ponía las dos. Y es súper importante para que tengan tu olor corporal, para que estén cerca del latido de tu corazón, como si estuvieran en tu vientre, que ya no lo están. Y al final es algo que les ayuda un montón. Entonces, cuando normalmente llevan sonda al principio muchos bebés, donde pasa la alimentación, porque no tienen la fuerza para tomar del pecho, coges al bebé con la sonda y normalmente a veces llevan otros cables, como decía Estefania, pues igual necesitan oxígeno o lo que sea. Y te lo pones con una mantita en el pecho y eso les ayuda un montón. Entonces, sí que animo a las familias a que lo hagan día a día.